Sonos ya luz, oscuridad, la compasión te envía el dolor Millones de rostros reflejarás Tentado estarás a fracasar, podrá verte sangrar Pero demostrarás que no eres en realidad Y podrás continuar, siempre hasta el final, nada te contendrá Somos valor, pasión y amor, una indecisión Ni miedo a fracasar, que sientes esclavo sin decisión Reclama tu libertad, expresa hoy nuestra divinidad Enciende tu corazón y empieza a brillar Y podrás continuar, siempre hasta el final, nada te impedirá